...para esta carrera, antes de comenzar a hablarles de esta última prueba del 99 para esta categoría, quiero mandarle nuestras condolencias en nombre de todo el equipo Carburando y del TC2000 a la familia de Alejandro Escarpato, lamentablemente nos dejó en la noche de ayer este joven periodista con quien particularmente compartí la actividad de 1995, lamentablemente el lunes pasado en un accidente quedó muy complicado de salud y ayer falleció aquí en la capital federal. Por eso, en nombre de todos los periodistas que estamos aquí en Buenos Aires, en nombre del equipo Carburando, nuestras condolencias para toda la familia y bueno, nos vamos a quedar con el recuerdo de aquel simpático Alejandro Escarpato que nos acompañaba en cada una de las carreras en los últimos tiempos del turismo nacional. Ahora sí, nos metemos en el desafío Chrysler, que lo presentamos de esta manera. Y eso presentan el desafío Chrysler. Ayer para el desafío la clasificación le entregó el punto extra a Pablo Siaglia, 1.05.15 fue su tiempo, segundo uno de los que pelea por el campeonato, Fabián Pizandelli, quedó solamente a una centésima, tercero su hermano, Juan Cruz Pizandelli a 13 centésimas, el cuarto lugar para Tomás Perkins, quinto Juan Pablo Bessone, sexto quedó Tomás Harpe, séptimo Nicolás Madero, hasta aquí todos en medio segundo. El octavo lugar fue para Fabián Sperman, noveno Sergio Jasvic, décimo Ernesto Bessone hijo, once Guillermo Detri, el puesto doce para Mauricio Barberis, trece Ricardo Grinovero, puesto catorce para Juan Giacobino, catorce autos en menos de un segundo. Quince Sanjurjo, dieciséis Bior, diecisiete Vaca, dieciocho Max, diecinueve Pujadas, veinte Ricardo Costanzo, veintiuno Campana, veintidós, Lionel Miguel, veintitrés Melillo, veinticuatro, el debutante, el que ganó el sorteo, el tucumano que corre con el uno, Alberto Albornoz. Veíamos el auto del médico con Daniel Agrelo y Pedrito Greci, que estaban también acomodándose en el final de la grilla de partida. Está todo dispuesto, señores, para realizarse la última competencia de este torneo, presentación del desafío Craig. En Bahía Blanca ganó Fabián Pizandeli, repitió entre Leo, Tommy Perkins, en Córdoba, en General Roca, Juan Cruz Pizandeli, en Rafaela, tercer triunfo y es el más ganador del año, Fabián Pizandeli, en Paraná volvió a ganar Juan Cruz Pizandeli, en San Jorge, la última, el 5 de diciembre pasado, la victoria para Mauricio Barberis, el hombre de Mendoza, que tiene 24 años y que el año pasado corría en la categoría monomarca. Tres victorias para Pizandeli y Fabián, dos para Juan Cruz, una para Perkins, una para Barberis, tres pol para Juan Cruz Pizandeli, una para Fabián Pizandeli, para Madero, Barberis y Pablo Cialia, una carrera se largó por ranking y fue en Córdoba. Récord de vuelta, tres para Ernestito Besone, que no está corriendo, Javier, esta carrera tuvo una indisposición, este chico de 17 años, por precaución, ayer fue llevado, estaba en el Hospital Italiano, lo están atendiendo, pero no tiene nada, por eso no está corriendo el hijo mayor de Tito Besone este desafío. Fabián Pizandeli es el puntero del campeonato, tiene 77 unidades, Juan Cruz Pizandeli, 73, Tomás Perkins, 61 puntos, cuarto, Barberis, 53, quinto, Jarpe, 52, sexto, Madero, 48, séptimo, Costanzo, 41, octavo, Juan Pablo Besone, 18 puntos, noveno, Ernesto Besone, hijo, 11 puntos, y el décimo lugar compartido entre Vizir y Cialia, con 10 unidades. Atención, por quien se adjudique el campeonato, se va a llevar un auto similar al que está corriendo, hay varios candidatos, comenzamos a ver algunos de los protagonistas en la grilla de partida, auto número 15. El auto número 15, el Eduardo Vaca, conduce Eduardo Vaca de Pilar, 48 años para este piloto. Seguimos en la grilla de partida, vamos a buscar ahora la máquina, a ver, ya lo estamos viendo, máquina 25, me parece que, a ver, o el 11, es el 11 de Max, seguramente, es la máquina de Max, como para que yo lo nombre bien y no me pierda, lo pintó bien grande y en la trompa, Max, que está con la máquina número 11. Vamos a la máquina 21 ahora, de Pablo Pujadas. Este hombre que no tiene experiencias en el automovilismo deportivo, y que debutó hace dos carreras en el desafío. Ricardo Costanzo, este sí, tiene mucha experiencia, corrió en todo, el rally, club de pilotos, turismo, es cordobés el hombre, está largando de la posición número 20. Nuestro amigo, proveedor de información permanentemente, está con el auto número 4, Oscar Campanópolis, como lo dicen sus amigos, pero es Oscar Campana. Ahora vamos a observar, el auto, seguramente 17, de Leonel Miguel, en este caso Leonel, 24 años, capitalino, nacido... En Villa Lugano. En Villa Lugano. Ahí estamos con el auto número 10 ahora, Pablo Melillo, piloto de Olivos, ahí está Pablito, estaba con alguna dolencia, estaba cansado, pero va a estar siendo protagonista desde el fondo de la grilla. Auto número 1, Tucumano, te lo dijo mi amigo, ganó el concurso, Alberto Albornoz, está desde la grilla de partida, asistido logísticamente por nuestro amigo Maturana. ¿Sabés qué me dijo Albornoz ayer cuando estuve conversando con él? Le digo, profesión, transportista, dice el tipo, 38 años, antecedentes y proveen la plata, dos tandas de 20 vueltas, cada una y ningún otro, dice. Bueno, no me hablés de la plata, después te voy a contar, como fue la experiencia, ahora se me fue el profe, pero cuando venga, me faltó una lección ahí, de las que me dio Jorge Omar del Río. ¿Y si te trompo? ¿Cómo hacer las chicanas? Bueno, ahí está todo preparado, recordamos la clasificación de ayer, Javier, minutos 5 segundos 15 centésimos, para Pablo Siaglia, este experimentado piloto que va a alargar desde la pole. Nicole Newman, bueno, que es la... Boxes, Nicole Newman, que es la madrina de la categoría, Perco. Hola, Nicole, ¿cómo te va? Buen día, estamos saliendo por Canal 13 en directo. ¿Qué haces acá? Promotora, porque hay muchas promotoras, pero vos no sos una promotora más. ¿Cómo promotora? Madrid, bueno, pero está como con look promotora. No, estoy de Chrysler, ¿qué crees? Bueno, promotora de Chrysler, me parece muy bien. Nicole, vas a correr, se te ocurrió correr, probaste, ¿te animás? Estuve en las pruebas, y me estuvieron enseñando un poco, y me encantó, así que voy a seguir practicando, a ver si en Punta del Este, el 13 corremos. Nicole, ¿qué significa ser madrina de todos estos grandes pilotos, pilotazos algunos de ellos, de Copa Chrysler? Me parece muy divertido, muy divertido que pueda correr así cualquiera, que puedan correr principiantes, y bueno, algún día voy a estar yo ahí adentro. Bueno, mucha suerte, nos vamos porque nos pisan. Nos pisan, chau. Chau. También está Hernán Gumi acompañando a Nicole, bueno, nos corremos un cachito, vamos a hablar con Hernán, vení, José. Hernán, antes de que nos pisen, ¿qué se te ocurrió venir acá, acompañar a la gente de Chrysler? Es un desafío, más allá de correr una carrera, para vos también, ¿no? Para acompañarlos, y de pronto estar con ellos. Sí, no, o sea, yo soy muy amigo de César Perla, y me invitaron los chicos, la verdad que un día espectacular, y bueno, el marco de gente es hermoso para ver una carrera. ¿Cambiarías el tenis por el automovilismo? No sé, pero me encanta correr, la verdad que alguna vez quisiera subirme en auto, estas, y ver lo que se siente de ir tan rápido como van ellos. Bueno, Hernán, ojalá te podamos hacer una nota con buzo y con casco en una carrera, ¿eh? Bueno, ojalá, gracias. Chao, suerte. Chao, igualmente. Bueno, Hernán Gumi, hablaba también la madrina de la categoría Nicole Neumann, aquí en la pista, quedamos solos con el amigo José, con estas interesantes notas, Marcelito, ¿eh? Pasó el sofocón acá del calor que hace en la cabina de transmisión, estamos viendo las tribunas del final de la recta principal, 24 protagonistas del desafío, a propósito lo dijo Nicole Neumann, la próxima competencia será el 13 de enero del 2000, en Punta del Este, será el desafío Punta, en el aeropuerto del Jagüel, es donde van a estar participando en equipo tres personas. Y me dijo Nicole, después de la nota, quiero que relate Marcelo Mercado. Bueno, vámonos, bueno, estaremos, una modelo top, una personalidad, y un piloto, o sea que va a haber destreza, acción, y también conducción, por parte de los pilotos actuales del desafío, es una linda manera de empezar en la temporada 2000, de empezar para algunos el nuevo milenio, porque esto también da para la discusión, ¿no? ¿Empieza ahora o en el 2001? Bueno, es una larga historia, que nosotros ahora no vamos a discutir. Ahí está Pablo Siaglia, el auto número dos, ¿te parece, Javier? Vamos con la grilla de partida, van al circuito, siete los protagonistas del desafío. El primer lugar de partida es para Pablo Siaglia, desde el segundo cajón Fabián Pizandelli, desde el tercero Juan Cruz Pizandelli, cuarto Perkins, quinto Juan Pablo Besone, sexto Jarpe, séptimo Madero, octavo Larga Esperman, noveno Jasvic, décimo Ernesto Pesone hijo, once Detri, doce Barberis, trece Grinobro, catorce Giacobino, quince Sanjurjo, Daniel Bior, desde el cajón 16, Vaca Max Pujadas, Costanzo Campana, Miguel Melillo y Albornoz, todos los participantes del desafío. Serán 23, lo reitero una vez más, no está Ernestito Besone, todo preparado, se va a alargar, se va a poner el semáforo en verde, el auto naranja y azul, es el de Pablo Siaglia, a la izquierda larga Fabián Pizandelli, con paragolpe azul, paragolpe amarillo, tiene su hermano Juan Cruz, los dos pelean por el campeonato, todo preparado señores, se va a alargar el desafío, Kreigler, la competencia que viene ahora, después estará la Copa Kia, y finalizando el TC2000, para cerrar la temporada, a todo automovilismo, por Canal 13, y por TIC Max, carburando, con el mejor automovilismo, todos los domingos por la mañana, lo acompañaremos también, en el año 2000, para ver, a todos los protagonistas, del deporte motor, todo preparado, ahí está Alberto Devoto, con una bandera verde, y la otra amarilla, en el fondo del lote, para dar, el vía libre, se va a poner el semáforo, primero en rojo, después en verde, ahí está señores, todo listo, si bien el desafío, será exactamente, para recorrer 16 vueltas, al circuito 7, verde, 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 que te quiero verde, dice Siaglia, pica en punta, se quiere colar, Pizandel y Fabián, en este caso, Juan Cruz va por la parte interna, me parece que Juan Cruz, va a ser el puntero, espectacular, el menor de los Pizandel, y Juan está delante, segundo quedó Fabián, tercero quedó Siaglia, pero por afuera, viene Tommy Perkins, por ahí mezclado el chiquitín, Besone, están recorriendo el curvón del circuito, 7, uy, uy, golpazo del flaco Harpe, se fue el flaco Harpe, salió despedido, pegó contra los neumáticos, esperemos que no haya inconveniente para él, creo que no, va a bajar por sus propios medios, pero quedará a la vera del camino, el flaco Harpe, que tenía intenciones, de pelear por lo menos, por el subcampeonato, quería la victoria, y al flaco Harpe, cuando se va de pista, la máquina, que corresponde a Pablo Pujadas, y también quedó en la leca, Harpe iba por el campeonato, Marcelo, bueno, pero ya había quedado ayer, sin sumar el punto, de clasificación, prácticamente fuera, de la lucha, por la corona de 1999, de esta categoría, que nació este año, en Bahía Blanca, recta principal, cumplimos la primera vuelta, como no podía ser, de otra manera, entre los Pizandel, están definiendo el campeonato, vemos como saltó, el flaco Harpe, por la experiencia, que tiene solo, me parece que no se fue, alguno lo ayudó, está ganando, el auto, mira, trompo de Melillo, Pablito Melillo, que quedó cruzado, y ahí estamos viendo, la reiteración del despiste, de la máquina, que corresponde a Pablo Pujadas, clasificame ahora Javier, está ganando Juan Cruz Pizandel, y está segundo, Fabián Pizandel, y tercero, Tomás Perkins, cuarto, Pablo Siaglia, quinto Madero, sexto, Juan Pablo Besones, séptimo, Jasmik, octavo, de Trinoveno, Sperman, décimo Barberis, once, Grinóvero, doce, está Bior, en la primera parte de la carrera del desafío, trece, Giacobino, catorce, Sanjurjo, y puesto quince para Ricardo Costanzo, se tira, se agria por afuera, se viene el auto, uy, se despista Max, a ver, upa, me parece que puede haber aceite, se fue Max de largo, ojo, porque está el auto de Pujadas, hay complicaciones, están dejando todo, mira como sale de la leca Max, se las ingenió para salir rápidamente, recta principal, dos vueltas de carrera, hay que recorrer mi amigo, dieciséis, en el circuito siete de Buenos Aires, vemos la repetición, de este despiste de Max, se le cruzó, no lo pudo corregir, y la leca como corresponde, abunda en el autódromo de Buenos Aires, indudablemente cumple su función, ahí quedaron los autos, pero este pudo salir, tuvo mejor suerte que Pablo Pujadas, estamos viendo al auto número 30, que trata de avanzar, es Barberis, delante venía Ricardo Grinóvero, en la punta, está la máquina 22, de Juan Cruz Pizandeli, que quiere ser campeón, del desafío, en esta temporada, de 1999, y por supuesto, llevarse el auto, muy bien señores, entonces clasificamos otra vez, al desafío, con dos vueltas de carrera, está ganando, el pibe de 22 años, de Santa Rosa la Pampa, el estudiante, que tiene antecedentes, en la monomarca, gol, Juan Cruz Pizandeli, entre los Pizandeli, está el auto, que hoy entrega, el Nikon Neumann, y creo que está neutralizada, con el auto, de seguridad, la competencia del desafío, con tres vueltas, en el autódromo, Oscar Alfredo Galvez, ganan los Pizandeli, pero ojo, que en la clasificación, me parece que hay un error, ha desaparecido, uno de los Pizandeli, salvo que haya, algún tipo de recargo, a ver qué pasó, porque cuando apareció, el auto de seguridad, se cambiaron las posiciones, ojo con esto, no, sabés lo que puede haber pasado, Marcelo, cuando ellos se encuentran, con la bandera, de auto de seguridad, en pista, alguno debe haber levantado, y por eso el sensor, que manda la información, a la torre de control, lo ha retrogradado, a Pizandeli, en este caso a Fabián, al cuarto lugar, seguramente ya estamos, acomodando la clasificación, con tres vueltas de carrera, y recordamos que para el campeonato, Fabián Pizandeli es líder, 77 puntos, Juan Cruz 73, Tomás Perkin 61, y hasta ahí, no, no, fíjate que falta la carrera, de General Roca, cuando se suministró, de San Jorge, ah, bueno, 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 correcto, el campeonato, la realidad dice que, sin suministrar, la información de esa carrera, ahí lo tenés, primero, segundo y tercero, bueno, con Pizandeli, que ahora fue cuarto, eran los que peleaban el campeonato, no, exactamente, seis pilotos, son los que tenían aspiraciones hasta ayer, para llevarse el campeonato, de la presentación del desafío, todos en 20 puntos, los cuatro primero en cinco, Pizandeli, Fabián, mirá a Lionel Miguel, donde quedó, mirá que buen lugar, el que no debe estar contento, ya le salvia, que le están pisando el techo del auto, no pasa nada, no, bueno, Fabián Pizandeli, 78 puntos, su hermano Juan Cruz, 75, tercero con 74, está el mendocino Barberis, cuarto, el hijo del legendario, Gastón Perkin, lo cuisiste a Greco, lo que dijo, sí, porque no es tu auto, es Piola, pero bueno, no pasa nada, está apoyadito ahí, seguramente lo tiene la jaula, y por eso está observando con comodidad, esta competencia, carrera neutralizada, clasificamos Javier, a los protagonistas del desafío, ahora sí, acomodados en pista los muchachos, el líder de la competencia, es Juan Cruz Pizandeli, el segundo lugar, le corresponde a Tomás Perkins, tercero Pablo Siaglia, cuarto, está el auto de Fabián Pizandeli, el quinto lugar es para Pablo Madero, sexto, Juan Pablo Besone, séptimo, Guillermo Detri, octavo, Jasvic, noveno, Mauricio Barberis, décimo, Ricardo Grinóvero, once, Giacobino, doce, Sperman, trece, Vior, catorce, Sanjuljo, quince, Ricardo Costanzo, dieciséis, Oscar Campana, diecisiete, Eduardo Vaca, dieciocho, Pablo Melillo, diecinueve, Albornoz, veinte, Harpe, puesto veintiuno, para Max. A quien vemos en la imagen de Canal 13, ahí están los neón, que están recorriendo el circuito número siete, un día bárbaro, Javier, a pesar de la elevada temperatura, se soporta mucho mejor que en la tarde de ayer, ¿no? Sí, sí, seguro, aparte corre más viento, y está un poco más fresco. Está un poquitito más fresco, nada más, una jornada bárbara, especial, para poder disfrutar de la última del 99, del deporte motor, así lo ha entendido el público que se ha acercado, mientras vemos como ya retiran la máquina de Pablo Pujadas, una vez que esto ocurra, se va a reanudar el espectáculo del desafío, recordamos que en la primera carrera fue victoria contundente de los Honda, de la mano del Gurí Martínez y el pato Juan Manuel Silva, ¿alguna novedad por el sector de boxes, estimado Andrés Perco? No, que están trabajando en el auto de Gabriel Ray, reparando la parte delantera que se rompió, como se vio, y se están cambiando muchos motores, por empezar los dos en el equipo Mitsubishi, después vamos a seguir muchísimos trabajos con el cambio de motores, algo que se podía suponer, pero no con tal magnitud acá en Buenos Aires. Es buena la cantidad de espectadores, por lo menos que están en la recta principal, en la tribuna que tenés frente tuyo, ¿verdad? Chao, Marcelo. Bueno, no, te decía que es buena la cantidad de público que tenés frente tuyo. Sí, es así, ahora están todos tranquilos, sentados, algunos tomando sol, están disfrutando de lo que es el desafío Chrysler, y también esperando lo que va a ser el TC2000, aunque muchos esperan no tantas vueltas con autos de seguridad. Por lo que se escuchaba, la gente quería los autos a velocidad pura, pero bueno, son cuestiones de las carreras propiamente dicho. Y mucha gente también aquí en boxes, entre ellos, el ingeniero García Remoí, presidente de la CDA, está Rafael Sierra del Automóvil Club Argentino, está la gente de Toyota, Gustavo Ramonda, pensando lo que puede ser el año que viene. No lo vi, no lo vi hoy a Guillermo Ortelli, que ayer estuvo charlando largo con Gabriel Reyes. Está Guillermo. Bueno, seguramente ya lo vamos a encontrar. Está Nicole Neumann, la vimos recién. Firmando autógrafos. Está Oscar Castellano, el pincho de la Overea, que anda visitando principalmente a Mariano Altuna, su pollo, su hijo deportivo, si se lo podría llamar, y también visitando otros equipos. Pero todo está con muchísimo trabajo. Reitero, en el equipo Mitsubishi, cambian el motor, en el auto de Traverso, y también en el auto de Furlan. Por ahí no andan Cuervo y Ávila, ¿no? No los vi hoy, los vi el día viernes, y me confirmaban lo del proyecto para el año que viene. Estarán, ¿no? Con un vehículo, que seguramente será un Vectra de Chevrolet, con motores traídos del exterior. Bueno, los pilotos a confirmar. Apagó las luces el auto de seguridad. Ahí vienen los Chrysler Neon, para reanudar la competencia. Este desafío, cinco vueltas, hay que cumplir 16, por lo tanto, quedarán 11 para el final. Recordemos, el campeonato lo tiene a Fabián Pizandelli, con 78 unidades. Está segundo Juan Cruz, con 75. El tercer lugar, le corresponde a Mauricio Barberis, 74. El cuarto es para Tomás Perkins, 73. Quinto Tomás Harpe, 58. Y empata en su ubicación, con Pablo Madero. Recta principal, luz verde, y se reanuda la prueba, la punta, para la máquina, número 22, este Juan Cruz Pizandelli, el menor de los Pizandelli, que quiere la victoria, y el campeonato. Ahora lo tiene, porque su hermano está en el cuarto lugar. Entre los Pizandelli, están Perkins, y Siaglia. Claro, pero van a repartir los dividendos, el ganador del campeonato, recordemos que se va a llevar un auto, hoy de aquí, lo van a repartir, si lo gana cualquiera de los dos Pizandelli. ¿Y lo cortan al medio? No, 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 no. Mi de mitad. Bueno, ahí está la imagen del líder, Juan Cruz Pizandelli, pegadito viene Tommy Perkin, tercero Siaglia, cuarto, Fabián Pizandelli, quinto, y es bueno, el barilo chense, Nicolás Madero, sexto parece, el chiquitín Besone, Juan Pablo, que largaba desde el cuarto lugar, y perdió, desde el quinto lugar digo, y perdió una posición. El sexto lugar, es como decíamos para Besone, de Trillasvic, mirá, mirá, mirá que toque. Uy, se tocaron, la máquina 8 de Giacobino, y Sperman, anda por la leja Sperman, se tocaron allí, esperemos que puedan salir, si es, mirá, ahí quedó la máquina detenida, de Sperman, y seguro, seguro que si no lo sacan, entra otra vez, el auto de seguridad, lamentablemente, porque está en un lugar peligroso. Siete vueltas de carrera, y ojo que se retrasó, me parece, el otro Pizandelli, ¿eh? Se está, sí, efectivamente, se está retrasando, en este caso, el otro Pizandelli, Fabián, otro de los que peleaba por el campeonato, antes de llegar a esta carrera de Buenos Aires. A ver si lo vemos, puede ser que no haya marcado el sensor, cuando pasó por la recta principal, ahí quedó la máquina de Giacobino, entró el auto de seguridad, tan solo recorrieron a velocidad una vuelta. Bueno, la carrera seguramente, más que por las vueltas, va a terminar por tiempo, me parece. ¿Media hora es? Sí. Bueno, te escucho, Andrés Perco. Andrés Perco. Andrés Perco. Bueno, gracias Andrés, 20 minutos de carrera, o 16 vueltas del desafío, hay un auto que está tratando de ubicarse sobre la recta principal, el que hacía señas, era Pablo Siaglia, el auto que está adelante es el de Jasvik, bueno, Jasvik seguramente ha tomado la punta, y no, no tiene que estar puntero. Bueno, porque no habrá visto la bandera, vemos la reiteración, se pasó de largo una máquina, es la de Sperman, y Giacobino partió atrás para no chocarlo, el toque fue leve y zafó de una colisión mayor. Está ganando esta carrera, Juan Cruz Pizandeli con 8 vueltas de competencia. Bueno, seguramente la gente de la sede de Adelaca va a reacomodar todo, porque Jasvik, reitero, está adelante, pero pasó con la bandera de Paycar, hasta que alguno le avise que si sigue ahí va a ser excluido, y vuelvo a insistir con esto, no pasó Fabián Pizandeli, atención con esto, porque el título queda en manos de Juan Cruz, o de el flaco Tommy Perkins, no Harpy, iba a decir el flaco Harpy, pero el flaco se despistó en la primera vuelta, y quedó a la vera del camino. Se retrasó Fabián Pizandeli, no pasó algún inconveniente tuvo. En el puesto 23 está en este momento, el auto que vemos es la máquina número 25, de Daniel Bior, 38 años, este cordobés, bueno, que debutó en el cabalén con el desafío y es comerciante, nos invitó a correr carreras de karting allá en Córdoba, cuando andemos seguramente le vamos a hacer una visita. Ahí lo veíamos a Fabián Pizandeli retrasado, ahí está máquina 23, que quedó bastante atrás, ¿no? Algún problema tuvo. Te escucho Andrés Perco, me llamabas desde Boxes. Sí, para confirmarte que Fabián Pizandeli pasó fallando por la calle de Boxes, y en el TC 2000, se trabaja en el equipo de Belloso, con el auto de Georgie, una pequeña reparación, en el auto de Luis Belloso, la revisación de rutina, y en el auto de Esteban Tueros, está cambiando la relación de su caja de velocidades. Giacobino ha ingresado a la zona de Boxes, con el neumático delantero derecho roto, 9 vueltas de carrera, está ganando el auto número 22 que conduce, Juan Cruz Pizandeli, el pibe de 22 años, 13 minutos de carrera, son 20 de carrera, o 16 vueltas, me parece que vamos más para los 20 minutos de carrera, que para las 16 vueltas. Atención con Perkins, que está segundo, puede ser protagonista del campeonato, si es que alcanza a superarlo, a quien va liderando la prueba, Juan Cruz Pizandeli, tercero, Siagli, el hombre de la Pol, cuarto, Madero, que vuelve a cumplir una buena actuación, y quinto está Juan Pablo Besone. Solamente dos puntos de diferencia hay, entre Juan Cruz Pizandeli, y Tomás Perkins. Sí, primero, y segundo en carrera, en el campeonato, segundo y tercero. Sí señor, ahí estamos viendo los autos del desafío, va a reanudarse la prueba, una jornada bárbara, en el autódromo Oscar Alfredo Galvez, le recordamos, que esta es la última transmisión del año, por Canal 13, y por Teice Max, nos vamos a reencontrar, el próximo 23 de enero, con el turismo de carretera, que estará abriendo el fuego, en el autódromo, de Mar de Ajo, en el circuito Rubén Luis de Palma, en la rotonda de Mar de Ajo, para vivir el primer espectáculo del 2000, a través de Canal 13, aprovechamos este impas, en el espectáculo, para desearle, es una muy feliz fiesta, a todos, los que están, siguiéndonos, a través de la pantalla, de Canal 13, que la pasen realmente bien, en paz, y con la familia, para esperar, muy tranquilos, el año 2000, esperando que el 2000, venga con todo, que sea mejor, que nos dé salud y trabajo, a todos los argentinos, nosotros los vamos a estar acompañando, con el mejor automovilismo, que propone todos los domingos, carburando, profe, hasta el momento hemos visto, creo, un interesante espectáculo, del TC 2000, bueno, este desafío con el auto de seguridad, indudablemente se complica, cada vez que paga un auto, en la leca, en la horquilla, a pesar de que estos autos, tal vez no tengan la velocidad, del TC 2000, de los demás, pero igual se complica, ¿no? Sí, por supuesto, el leca es un excelente, método de seguridad, no hay duda que evita, algunos accidentes, o golpes fuertes, pero luego el auto no sale, y en algunos casos, cuando queda mal ubicado, obligan, como en este caso, a que entren los equipos de seguridad, y hasta que eso no se produce, no se puede renovar la competencia normalmente. ¿Me llamabas, Andrés? Sí, porque sigue el concurso de cambio de motores, se agregan los dos, Chrysler, Neón, están cambiando cada uno, el de Peón, y el de Tito Bessone, la planta motriz, así que llevamos seis, hasta el momento. No ha perdonado, la longitud del circuito 12 de Buenos Aires. Parece que no, por lo menos en el resultado de los motores. Bien, apagó las luces el Paiscar, veíamos en pantalla hace un ratito el auto de Albornoz, es la máquina número uno, este tucumano, que está debutando en la categoría, después de haber ganado el sorteo, y también el auto número 30, que conduce el mendocino Mauricio Barberis, a quien le debemos agradecer el presente, que hizo llegar el viernes, a Carburando Café, donde lo pudimos compartir en la cena de despedida de año. Bueno, muy bien, muchas gracias, ahí estamos viendo el auto de seguridad, todo listo señores, para reanudarse esta competencia. A propósito de agradecimiento, en nombre del señor Greco, de Cristian González Roque, de quien les habla, tenemos que agradecerle la invitación a Claudio Viseglia, que nos permitió el martes, profe, girar en el autónomo de La Plata, darnos el gustito, el sueño del pibe, nos hicimos los pilotos por un rato, pero voy a tener que ir a tomar clases contigo, profe, porque en Chicana cero, una hice un trompo, la otra la pasé de largo, y la última vez que pasé, más o menos, transité bien. Venía el verano con nosotros, y después conseguí la invitación de nuevo, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Exacto. Claro, eso sería lo mejor, pasarla caminando y con un micrófono en la mano, me dicen aquí, esa sería la mejor forma de no cometer errores. Pasan por la recta, señores, se reanuda el desafío, vamos a las últimas vueltas, 11 de carrera, son 16, quedarán 5, pero por tiempo, ¿cómo andamos, Javier? Me parece que van a quedar dos vueltas, o tres, a más tardar, está ganando en este desafío, Juan Cruz Pizandelli, segundo Tomás Perkins, tercero Pablo Siaglia, cuarto Madero, quinto Juan Pablo Besone, que tiene el récord de vuelta. El que salga adelante, o Pizandelli o Perkins, se queda con el campeonato. Efectivamente, Marcelo, el séptimo lugar es para Jasvik, octavo Barberis, noveno Vior, décimo Costanzo, once Sanjurjo, doce Campana, trece Eduardo Vaca, catorce Jarpe, quince Melillo. Le muestran la llave, seguramente cuando pasen por la recta, los dos del autito que se van a ganar, pero aceleró Juan Cruz Pizandelli, el joven Pampeano, quiere la victoria y el campeonato, vamos a ver si el experimentado, Tommy Perkins, el hijo de Gastón, lo deja, tercero aparece Pablo Siaglia, ahí está pegadito a la cola Siaglia, mete el auto, trata de superarlo, pero no puede. Veíamos a Juan Pablo Besone, que hacía otra trayectoria en la horquilla, el menor de los Besones, que están corriendo, quiere ir para adelante, delante de él está Pablo Madero, el de Bariloche, pasan por la recta principal, ojo para ver si hay señalización, hay una bandera negra, para el auto 21 ahora. Pablo Pujada, claro, ¿sabés por qué? porque se vio a la Leca, lo ayudaron, recibió ayuda externa, y sigue en carrera, por eso es excluido el auto de Pablo Pujadas. Ahí está Juan Pablo Besone, siguiéndole el tren a Nicolás Madero, no le pierde pisada, en la punta Juan Cruz Pizandelli, el flaco Perkins, que lo sigue cuando se fue de largo, a la Leca, la máquina, ya les digo, la máquina número 19, de Guillermo Tetri, que venía ubicado en el sexto lugar. Así es, debe estar faltando una vuelta o dos, vamos a ver si, cuando pasan por la torre de control, creo que la última, le ponen la señalización, o la marcación de última vuelta, gana Pizandelli la carrera, segundo Perkins, Ciegli, es el tercero Madero, un cuarto, quinto Juan Pablo Besone, y sexto Guillermo Tetri. A los 20 minutos se va a terminar el desafío, la última del 99, quiere una victoria más, Juan Cruz Pizandelli, buscando la tercera del año, y también quedándose con el campeonato, el primero, el torneo presentación del desafío, que va a continuar en el 2000, está en la última vuelta, circuito 7, de los cara Alfredo Galvez, para este hombre, para Juan Cruz Pizandelli, el menor de los Pizandelli, recorriendo los 2.607 metros finales, se está adjudicando la victoria, tiene 22 años, nació en Santa Rosa La Pampa, es estudiante, es el hijo de Alfredo Pizandelli, va a adjudicarse el campeonato, ya lo hizo en la monomarca, y ahora también, en el desafío, metros finales para este pibe, que va a cantar victoria, en el Oscar Alfredo Galvez, acuesta la cabeza, Tommy Perkins, viene exigido, tratando de echar el resto, en la horquilla, pero creo que todo va a quedar, para los Pizandelli, han dominado, han hecho gala, de toda la experiencia, que han acumulado de su padre, y también recorriendo, todas las categorías promocionales del país, va a ganar Juan Cruz Pizandelli, va a ser campeón, festejan en La Pampa, ahí está, abrazo izquierdo en alto, va a ganar, ganó, ganó, Juan Cruz Pizandelli, campeón, el pibe de La Pampa, y se lleva, el neón, para su casa, ganó nomás, Juan Cruz Pizandelli, fue segundo, Tommy Perkins, tercer lugar, para Pablo Siaglia, ganó Juan Cruz Pizandelli, como dijiste, la carrera, y el campeonato, este pibe de 22 años, de Santa Rosa La Pampa, que ya tiene antecedentes, ahí festeja, dentro de su vehículo, le ganó a Tomás Perkins, por 26 centésimas, el tercero fue Siaglia, a 64, cuarto, el de Bariloche, Madero, a 88, quinto, Juan Pablo Besoni, a un segundo, sexto, Barberis, séptimo, Dretri, octavo, Bior, noveno, Costanzo, décimo, Jasvik, once, Sanjurjo, doce, Harpe, trece, Eduardo Vaca, catorce, Oscar Campana, quince, pseudónimo, Max, puesto 16, para Melillo, diecisiete, Grinobro, dieciocho, Albornoz, diecinueve, Pizandelli, puesto veinte, con vueltas menos, Giacobino, veintiuno, pujadas, excluido, y veintidós, Sperman, la carrera, y el campeonato, para quien conduce el auto número veintidós, Juan Cruz Pizandelli. Brazo izquierdo en alto, para el flamante campeón del desafío, ahí está, con la imagen del campeón, nos vamos a la pausa, este es el auto que se llevará el pibe Pizandelli. Pausa y retornamos, desde el Oscar Alfredo Galvez, en directo para todo el país. El hombre que pintará el número dos, en la próxima temporada, se vienen los hombres de azul, son los integrantes del desafío, que van para la zona del podio, pero antes escuchamos a Andrés Perco. Bueno, seguimos la recorrida, ¿te parece? Mientras tanto, Marcelo. Dale. Bueno, el auto de Cerchetti se está arreglando la caja de velocidades, el auto de Claudio Alonso está prácticamente listo, trabajos de rutina, en el auto de Luciano Crespi, se está alineando el auto, se está reparando la trompa, después de aquel encontronazo que tuvo con Lucas Armelini. Bien, estamos viendo el concurrido podio del desafío, ya sube, Tommy Perkins, el más chiquitito, que está con la remerita blanca, ese es Juan Pablo Bessone. Todavía no dejó la escuela y ya está corriendo, ¿no? Y anduvo realmente bien. Le mandamos un saludo grande a Ernestito, que seguramente los está viendo, que se recupere pronto, lamentablemente, no pudo estar corriendo, estará volviendo seguramente ya el 13 de enero, cuando la categoría esté corriendo en el aeropuerto del Jagüel, en Punta del Este, iniciando la temporada 2000. Ahí está Pizandelli, el festejo, bueno, y ese auto rojo que usted ve, en la llave, se lo va a entregar la madrina de la categoría, que es Nicole Neumann, al campeón, a Juan Cruz Pizandelli. Sí, Andrés, te escuchamos mientras vemos el podio. Bueno, con la producción de Manuel Angeli, como siempre, con todos los datos de lo que ocurre en los boxes, en el auto de Fabián Flaqué, y de Alejandro Vini, se repasa, simplemente para estar en las mejores condiciones de la segunda carrera. Quiere decir que no hay nada importante para destacar, en cuanto a cambio de motor, o cambio de relación de caja de velocidades, que es lo que principalmente se está haciendo en estos momentos, en los boxes de TC2000. Bueno, el podio, el festejo merecido, anticipando lo que va a ocurrir, el próximo 25, con la Navidad, y de Año Nuevo, con moderación le pedimos a todos, por favor, es que festejen nomás, que no lo tomen, el podio, el festejo merecido, creo que Juan Cruz Pizandelli ha hecho las cosas bien, tuvo mejor fortuna Javier en el final, y se ha quedado con el campeonato y con el auto. Bueno, el campeonato entrega a los tres primeros, Juan Cruz Pizandelli, el campeón de la temporada 1999, el segundo ha sido Tomás Perkins, y el tercero, el mendocino Barberis. Ahí le están entregando la llave, la madrina de la categoría, a Juan Cruz, que festeja la alegría para él, y también para Tom Alfredo Pizandelli, que va a tirar la casa por la ventana, para festejar seguramente este título. Fue el desafío Chrysler, la última presentación de 1999. Movecon, Ben Sao, y eso, presentaron, el desafío Chrysler.